Lo primero que quiero decirles es que comparto la misma alegría de ustedes porque cuando uno entrega una vivienda siempre digo que debe ser de las obras de gobierno una de las más lindas porque sabe lo que encierra tener una casa, tener un techo para uno, para los hijos dejar de pagar alquiler, a veces medio en broma, medio en serio digo dejar de vivir con la suegra, dejar de vivir de prestado poder tener algo que es propio donde ustedes son los que deciden desde qué se come, qué plantita van a poner y la seguridad de que sus hijos van a estar protegidos que si hace frío, si hace calor, están bajo un techo y están guardados todo el que arma una familia quiere tener una casa todo el que tiene un hijo quiere dejarle algo para su hijo y ese algo siempre es el techo entonces a mí me... no deja de emocionarme a pesar de todas las viviendas que hemos entregado cada vez que uno entrega una llave la cara de felicidad del que recibe la vivienda así que comparto con ustedes esta alegría también quiero aclararles porque no quiero que mañana nos digan que nos entregamos la casa y hablábamos con el intendente y con el administrador del IPB que ahora, hasta que llegue la bomba, las casas no van a tener la presión de agua suficiente y me dirán, ¿por qué las entregan ahora? las entregamos porque ya algunas entraron, robaron los inodoros, robaron los sanitarios si ustedes saben que esta es su casa, ustedes mismos la van a cuidar para que no sean vandalizadas y en el próximo año, la gente va a llegar la bomba que va a suplir o que va a aumentar la potencia de la que tiene que es una bomba de 15 HP y ahora vamos a comprar otra de 15 HP ya está comprada, estamos esperando que llegue así que yo creo que en 10 días, por lo menos el barrio va a tener solucionado el tema del agua ese es nuestro compromiso en verdad, lo decía el arquitecto Dante López Rodríguez construir en el interior a veces nos... tenemos una dificultad grande que es la de tener terrenos fundamentalmente de tener terrenos que tengan servicios medianamente cerca porque si no, no solo es hacer la vivienda, sino traer los servicios elementales a veces de distancias muy largas, lo que hace que la obra se encarezca notablemente ojalá podamos seguir consiguiendo terrenos para poder hacer más viviendas en TAPS y no dudo que trabajando todos juntos, el intendente, el senador, lo vamos a poder lograr pero para este barrio hubo que traer una obra de energía eléctrica colocar una estación transformadora para que puedan tener energía comprar otra bomba para que puedan tener agua además de hacer las viviendas y también en este caso particular es una satisfacción y pudiendo resolver problemas que le damos como es haber recibido 600 viviendas que estaban en las condiciones de estas, que estaban a medias pero que nunca se terminaban, por el problema que fuera y cuando un gobierno recibe las obras a mitad la dificultad que tenemos es que hay que renegociar con las empresas que hay que rescindir contratos, que hay que contratar de nuevo nos pasa a todos y eso hace que todo sea más lento, más difícil ya nos están quedando muy, pero muy poquitas de esas 600 las estamos entregando a todas parte de esas 600 son estas viviendas que estamos entregando hoy quiera Dios porque yo estoy convencida de que más allá de los signos políticos más allá, no nos vamos a ocultar el intendente viene de otro espacio político yo vengo de otro espacio político pero lo cierto es que en el medio están ustedes está la gente y el intendente tiene la buena voluntad de trabajar con nosotros y nosotros tenemos la buena voluntad de trabajar con el intendente de la misma manera que el gobierno nacional actual no es el mismo signo político nuestro pero nosotros necesitamos ir y gestionar más y más obras para Catamarca ¡Gracias! ¡Gracias!